¡Bravo! ¡Vamos Chico! ¡Vamos Chico! ¡Vamos Chico! ¡Vamos Chico! ¡Vamos Chico! ¡Vamos Chico! Y para poder divertirnos y pasarla bien en esta fiesta que se llama en esta excusa que tenemos la fiesta se llama TBI para pasarla bien solamente con nuestros amigos V-Boys disfrutando de lo que hay en esta cultura y la cultura que es cópica muy bien, a mi mano izquierda por los rojos de Perú a esas palmas para ¡Bravo! ¡Vamos Chico! ¡Fuerza hermano! y desde Venezuela por aplomo Margas Azules, Ligi a esas palmas bueno sin más ni más Jaco, suelta a mi ¡Primero de salida! ¡Perú! ¡Primero de salida! ¡Viva Chico! ¡Viva Chico! ¡Su Carpa! ¡Viva Chico! ¡Viva Chico! ¿Hay Peruanos o no hay Peruanos? ¡Viva Chico! 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 ¡Oh! ¡Terminando! ¡Oh! ¡Terminando! ¡Oh! ¡Terminando! ¡Vivo Young! ¡Saliazana YouTube Venezuela! ¡Gracias a ya! ¡Oh! ¡Terminando! ¡Oh! ¡Terminando! ¡DJ! A esas fuertes palmas para Liggy, Inyam, Venezuela y Perú. Muy bien, entonces, decisión de jurado. Decisión a las dos, a las tres. Liggy continúa.